¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos, bien hallados a Duo de Paragon Soy ese olor que te coge por las mañanas después de haber salido de fiesta, ya sabéis cuál te digo, ¿no? Sé que te huele la habitación a churrasco, compadre, cuando sales por la noche Que no hay quien te vea Hombre, pero si hasta aquí rompe tibia, pero ¿qué pasa, borracho? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, cerrado? Que te hundo la vida, te tengo un palizón ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué es lo que hacéis ahora mismo? ¿Estáis consumiendo quizá un poquito de yello? ¿Estáis hablando con vosotros mismos un poco, haciendo de retrospectiva? ¿Eso es lo que estáis haciendo? Yo apostaría por el sí, ¿no? Yo apostaría ahora mismo porque yo confío mucho en mis subs A ver, yo no te lo he dicho nunca A ver, es mentira, ¿no? Pero déjame que lo diga Yo confío mogollón en mis subs y la verdad que sí Yo confío en que estén haciendo eso Sí, pero tú realmente, vamos, yo te he escuchado en muchos meetings que has dado y demás Sí, del PSOE, ¿no? Y lo que siempre comunicas, exacto, lo que siempre comunicas en tus speaks Es que odias a la gente Y a los suscriptores más todavía Totalmente ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a DUDE ¿Comentas a la gente? Sí, vamos a comentar un poquito cómo va la moviola Que como tú veas Nosotros vamos con Tito Crunchy, que hace mucho que no lo traemos y no se ve Estaba en la partida anterior que subimos Una partida que subimos hace poco Pero bueno, como grabo Rompetibias, pues digo Ahora vamos a verlo desde mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista bueno Yo quiero que aprendáis algo Porque no veáis un score a cero, ¿no? En todos los sentidos Y nada, pues chavales Vais a aprender de lo lindo con Tito Crunchy Para mí está fuerte, ¿eh? Está fuerte, está fuerte Sí, la verdad que sí Y mira que te han pedido en la anterior partida Que hemos estado en las anteriores elecciones En las del 74 Y te han dicho ¿No te lo cojas? Sí, me ha dicho el típico Giri No lo cojas, por favor Por lo menos he sido educado Bueno, educado ha sido Epic Games, ¿no? Por poner ese tipo de atajos Pero he dicho yo Esta es mi cuenta Este es mi canal Y me lo apoyo cuando quiero Mira, mira, mira El Rampage me está amenazando con la piedra ¿Qué poquito te queda, hijo? ¿Qué poquito te queda? Mira, mira, mira Ahí, suelta la piedra ya Bueno, yo voy a ver si La dura vida del jungla, ¿no? A niveles cortos Joder, cómo me han puesto, padre Claro, y porque te pones Es que te pones Madre mía, Juanru Te pones un poco muñequín, ¿no? Joder, pero es que me ha hecho Es que me han atacado entre todos Y parece que van a hacer daño Claro, sé que muchas veces Nos creemos que, claro Que como somos Greystone A ver, yo me pido Greystone Y soy Dios Ahora mismo tengo dos vidas, compañero El maldito Greystone Qué asco le tengo, de verdad Pero qué asco Oye, ya te están tirando la torre Es que no aprendes Esto va rápido Esto va rápido Mira, mira, el Malababas Malababas lo va entrando Pero hay un maldito y se está jugando No, no, estamos, estamos tres Vente, vente, vente Espera, espera, que los tengo calentitos estos Estoy llegando Se están yendo, ¿no? Vale, pues perfecto Todo ha salido bien Sí, sí, todo ha salido Como esperábamos Vale, su county se ha trincado el El morado y viene para acá A ver, si mientras los trinque Un jueves O un martes O cualquier de las semanas Es que Claro, a ti lo que te mola Es que te trinquen un jueves, ¿no? Ojo, rampaje Que va para allá Sí, viene para acá el borracho No sé muy bien qué quiere ¡Hostias! ¡Hostias! Que venían... Ojo, ojo, ojo Necesito No jodas, Juanru Uy, pues me han matado, ¿no? Joder, siempre pienso 0-1 Es algo, es algo Oye, pero es algo bonito del canal Nosotros lo que nos cuesta es la epicidad, ¿no? Siempre están ahí en la maldita grita de lo ético Por supuesto Y tengo confianza plena en mí No así como en mis subs Que seguro que están diciendo Bueno, el maldito Lora Cerrado es un maldito banco Hijo de la gran puta Bueno, esto es muy gratis, ¿no? Esto es mío Cosecha propia Cosecha del 75 Y además, una vez El Drasser, además lo ha dicho ya varias veces en comentarios en YouTube Que eres muy puta Soy muy puta, ¿vale? Y mi torred no lo disfruta, ¿no? Porque tú sabes que yo tengo pepiquilla, ¿no? Soy muy puta porque mi torred no lo disfruta Claro, claro Sí, 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 eso es la canción Eso es como lo está petando ahora mismo Joder, macho Que me deje un poquito Estoy yendo y me están viendo, pero a kilómetros, ¿no? Sí, me están viendo un poquito a kilómetros No, no me acerco ni de coña Venga No pasa nada Eh, ¿puedo atacar esto? Tú dale, tú dale a mí Está solo en mí, ¿eh? De todas formas Vente para acá si quieres Estate un poquito atento a mi línea, padre Sí, no, es que no me interesa Eh... Pero, ¿tú sabes cómo puedo empezar a llorar si no me ayudas? Joder, tú es que eres muy lloroso Porque lo sabes bien, ¿eh? Puedes empezar a utilizar la pasiva oculta de Barolete Y no paras, ¿eh? Ahora voy para allá, voy a limpiar esta parte Claro, va amenazando, ¿no? Va un poquito con la amenaza como bandera Vale, han salido los buffos de río Hay otro morado Ay, compañero, cuando me tire la torre Te voy a poner los rastates Vas a flipar Claro, si esto es tiempo Tú date tiempo Tú quírete Es que voy a llamar a mis colegas Voy a llamar al Moe y al Sierra Y le vamos a poner un culo con el cancer Menudo timing, hecha, ¿vale? Se habéis fijado, ¿eh? Llego aquí y digo, ala Todos los cojones Baje esta ropa Dame, 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 primo ¿Qué laguito he tenido? Vale, los he trincao todos Voy para la izquierda, Yeyo Vale, primo A ver si me los puedes aguantar un poquito ¿Pero te lo tiran ya? Sí, sí, me lo tiran, me lo tiran Joder, es que es tan... Es que con el rampage no puedo hacer nada Y ahora te has comido el pedruzcazo Estoy llegando... No, estás fuera, ¿no? No te puedes ni pirar, ¿no? Sí, nada, nada Madre mía, chavales Es que puse una presión, pero muy tocha Tan gorda como tus tetas Joder, te has fijado, ¿eh? Yo estoy echando tetas Ahora friseo Espérate, que friseo ya a lo mejor me tira la siguiente Eso ya... Eso ya... Bueno, oye, por lo menos parece que el resto de línea Se lo está pasando bien No así como nosotros, ¿no? Pero bueno Es lo bonito, ¿no? Es la magia de para, bueno, amigo Vale, pues... Pues la friseo un poquito A ver, la tier 1, al fin y al cabo Tiene que caer ¿Qué más de que sea en el minuto 5? ¿O en el minuto 30? ¡Uy! ¡Uy, Joe Witcher! ¿Cómo te van a poner, padre? ¡Uy! Sí, igual un bukaquito igual te cae, ¿no? Sí, no, no A ver Eh... Yo no creo decir nada Pero esto ya lo dice además Tu madre mucho El tema de los bukaqués Hay que disfrutárselos Sí Y... Y si son después de la cinta, mejor Oh, qué maravilla Es que el buen buka que he gozado Es el de después de la siesta El que tú estás así de repente tumbado En un sofá Y te echan toda la crema, ¿no? No te lo esperas O sea, te echan la crema así, sí Y... Y dices, joder Es que antes que ponerme en Ibera Me pongo esto, ¿no? Me pongo esto en el techo Claro, o sea, te hacen... Te hacen la segoviana, ¿no? Con todo el lechazo Y... Pues nada, oye Vamos a seguir, ¿no? Un poquito más a seguir disfrutando De Paragon, chavales Qué momento tan divertido, amigos ¿Verdad? Uy, qué bien lo estamos pasando Lo estamos pasando de puta madre Hombre, yo estoy haciendo la de farmeo Pero ya veis Voy a salir como una bestia Voy a salir como una bestia A ver Al fin y al cabo es como jugamos Cuando jugamos en diamante, ¿no? Es como estamos jugando Sí, en diamante lo dices Porque juegas con un colgante, ¿no? Porque tú tienes pasta Claro, claro O sea, tío, yo tengo viruta Yo tengo viruteta A ver, padre, tiene virutita Eso sí No quería decir yo nada Uy Se va a escapar Uy Pues igual has muerto, amiga Claro, igual te pilla Uy Me encantan estas kills En las que Tú trazas un plan de huida Ya has determinado Cuál es la trayectoria Que vas a seguir por el mapa Y de repente Pues te encuentras A un crunch salvaje Que lo único que tiene ganas Es de partirte la puta boca, ¿no? Sí, sí, sí Además con sus Tú, bueno Tú tienes un piño, ¿no? De oro O es una funda Es que siempre me entra la duda Siempre te veo que te brilla el piño Y no sé si es funda O es piño solo Yo no tengo tanta pasta como tú O sea, yo no Yo solo Bueno, pues desayuno Macarrones por la mañana Y luego me pongo mi fundita de oro, ¿vale? O sea, una vez me lavo los piños Los piños Me pongo la fundita de oro Y eso es así Me lo trincamos un jueves Vamos a ver Borracho Estaba esperando Padre Me acompañas Venga, va, vamos A ver si puede ser un poquito más Tendrá guard aquí Voy a ponerle un guard aquí detrás Ah, mira, mira Tiene guard aquí Uy, uy Uy, que viene por mi padre Uy Dale No tiene ulti, ¿eh? A ver, con Wiser viene Fuera, fuera Joder, hay que joderse Lo que dura el stun Del condenado este Sí, dura muchísimo La verdad Vale, voy para la Dere Hacer un poquito Tú ves para donde tú quieras, ¿eh? Como si quieres pillar la M30 O sea, que yo qué sé Yo pillo la M30 Y te dejo el felpudo, muñeco El felpudo Se está echando felpudo, ¿eh? Se está echando felpudo, claro Es que ¿Qué quieres de echar felpudo? A ver, yo te voy a decir una cosa Que ya lo comenté en otro vídeo A mí el felpudo Mientras A mí me da igual que sea peludo Pero mientras sea suave me da igual, ¿eh? A ti el felpudo te da ardores, ¿no? Sí, sí, sí Me da ascazor Que es asco y ardor Qué maravilla Es que es una maravilla, de verdad Porque cuando tú dices A la gente y demás En plan, estás echando X Te da igual, ¿no? Realmente lo que estás echando Claro, claro Estás echando caraza, tráquea Claro, muchas veces nos quedamos Con el contenido En vez de con el continente, ¿no? Qué bonito Te ha gustado como ha quedado, ¿verdad, Ronda? Uy Te voy a decir una cosa Me gusta más Como te queda el tanga Que habitualmente No, pero eso Bien que te gusta Es que claro Realmente Realmente Es muy chica A ver Si me quitas el farm De la jungla Pues igual Me dejas un poco Ternasquillo Vale, voy a vacar ya Estos caras son como los turistas Haced lo que quieren Voy a ir para la izquierda O se piran Se piran, ¿no? Nah, se han pirado Voy a ver si compro A ver si compro los wards Los malditos y sexuales guardianes De la galaxia Madre, tú Quito 300 ya De básico Uy, de Juanru ¿Con crítico? Imagina Imagina, no, no Coña No, no Sin crítico 300 sin crítico Minuto 10 Imagina El koguche lleva muñeco Claro que sí, amigo Venga, reviéntalos a todos Voy para allá, primo Hostia, te va todo, ¿no? Padre Sí, viene aquí toda la yeyada Voy, voy, ¿eh? Estoy un poco jodido, ¿eh? Estoy en apuros No quiero que lo entiendes Que va tu en plan también Pues sí, sí Está Está complicado este el asunto, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! O sea, pues no Lleva un poco tiempo Pero no se ve Fácil la partida, ¿eh? Bueno, vamos un 2-7 Un poquito tímido, ¿no? Voy a ir para la derecha A ver si puedo hacer algo por ahí Ayudar a mis compadres Voy a empezar a gankear ya, coño Claro que sí Hombre, ya, por favor Mira, mira este Mira, mira este Joder, cómo le he puesto Con 3 combos La puta Ay, la puta Que parió Sí, sí Igual se ha quedado un poco sorprendido Ha dicho Joder, qué de daño Tiene este crunch Pues claro que sí, cabrón Es que el crunch La verdad es que no le gusta a la gente Pero tiene muchísimo daño Joder Hace un compito y te delicia Son tetas robóticas Pero unos tetitas, padre Ahí estamos, ¿eh? Si te vienes a mí También podemos hacerle lío a este Hombre Voy a ir para allá Voy a ir para allá, Yello Cuidado que está aquí Aurora, ¿eh? Y está entrando por la espalda Que puta que es ¿Sí? Le queréis dar Ojo, ojo, ojo Espera, espera Que se salga el círculo Ojito, ojito La movida, padre Claro, padre Se las conoce todas Vale, voy a la izquierda Oh, oh Me persigue No un chis No un chis Esto ha reventado Rumana Rumana Es que es lo de decir rumano A la gente Muy gratuito Y muy gracioso Sí Yo creo que es más gratuito Que gracioso Pero bueno Eh, bueno, a ver Ha sido un pequeño chascarrillo Mira, mira, mira Lo tendréis como revista La verdad que sí Está el juego Gucher un poco moñequete Y encima se queja Está diciendo como jungler Eh Aquí hay algo que no cuadra Claro que sí, amigo Ahora voy para allá Y te carreo esas tetas Es que eres muy peleka ese Peleka ese y munita, ¿no? Munitas Peleka ese y munitas, eh Bueno, lo se ha chantado Que es lo importante Ahí, 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 ahí Bueno, pues sí Me quitas el escudo Pero ¿y qué? ¿Y qué, amigo? ¿Puedes aportar algo más? Joder Ahora sí que estoy muerto, eh Madre mía Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy un poquito Moñequete, ¿no? Tenía... Tenía el morado Y bueno, oye Pues ¿qué le vamos a hacer? En 12 minutos Cero gel Cero gang, ¿no? Vale Claro, te están partiendo la puta boca Y me echas la culpa a mí Pues, eh, amigo Ya surrender Ay, padre, de verdad Ponemos un buen loser Así, un... Algo así Algo tímido, ¿no? Sí, 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 sí Ahí, ahí, pica, pica la peña Un loser Un... Eres un poquito loser, amigo Que te quiere rendir ya Claro, yo ahora mismo Estoy viendo una persona encendida Claro, claro, claro Encendida por la rabia Al rajeo bueno A ver Yo voy a reportar aquí a la peña Incluso a ti también, ¿eh? O sea, yo aquí no Te voy a confesar una cosa No es la primera vez que te reporto Tienes que disparar en todas las direcciones Yo siempre lo digo Siempre, siempre, siempre Que me follo una puta Claro, porque además Tú siempre mezclas, ¿no? A ti te da igual chinan O sea, de todo, ¿no? Siempre, siempre Además, tú sueles decir eso De que mejore la boca Que es más limpio, ¿no? Sí Es más recogido, ¿no? Siempre, siempre Que me follo una puta Pero como warro Eres condenado Viene countis, ¿eh? Madre mía, tú Parezco el bluco De aquí ahorrando puntos, ¿eh? De carta Llevo nueve puntos De aquí ahorrando Joder, Juan Rugo A ver si espabilamos un poquito Cuidado, ¿eh? Que está la tonta Vale, voy para Dere Y a sorprender O sea, el tío ya quiere hasta perder, ¿eh? Voy para Dere Aunque igual estáis un poco muñequetes Estoy llegando ¡Muñecazón! Bueno, los follan un poco Claro Hostia, Degger Están palmando como una condenada ¿No? ¿Solo dos? ¡Ay, madre! Joder, es que Greystone es súper divertido, ¿eh? Sí, a que sí, mazo Es súper divertido La verdad Es... ¡Ah! Qué bien Es como un countis de divertido Sí, sí Es súper divertido A ver, vamos a ver ¿Qué me pillo por aquí? Padre Vale Oh, mira, mira, mira Espera, espera Que seguimos con la ronda de flameos, ¿no? Do the crash the jungle Eight kills You are, what's going on? You understand the role Eh, fillo de puta Eh, fillo de puta Claro, pero ¿quién nos defiende la torre, eh? Hijos de puta Eh, pedazo de vantardos ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Claro, es que a ver A ver si ahora Vamos a empezar aquí a comparar roles ¿Sabes? Ay, qué guarra la gente, de verdad Bueno, pues me voy a meter otra vez a la jungla De donde nunca debí salir Sí, sí, sí De hecho deberías de quedarte ahí Desde donde nunca Claro, me hace gracia porque Obviamente, a ver Le voy a dar la razón un poco He gankeado poco Las cosas como son, ¿no? Sí, no, que tú No te has querido demasiado, ¿no? No lo he visto muy factible Pero... Mira que tu rol de jungla Vale, voy para ti, Yeyo Voy para ti, voy para ti Vale, entre padre Venga, venid Vaita un poquito Vente, rumana Vente, rumana Espera, espera Vamos a torre Uy, que te va a pagar a ti la rumana Corre, ataca Ay, 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 que me viene Ay, que me viene Tienes que haber atacado un poquillo, ¿no? No, no, pero lo que pasa es que está chantado Y ella nos va a vetear también, ¿eh? Sí Claro, igual Te pones un poco muñeca, ¿no? Ahí está, padre Venga, te pego un conveito que te reviento el pecho Es que, además, el combo... Oye, yo no lo he jugado demasiado Pero se nota mucho lo de la reducción de... El cooldown Sí, la verdad es que se nota... Claro, por facilidad Sí, se nota Se nota, está bien Sobre todo renta con velocidad de ataque, claro Claro ¿Huyes, no? ¿Huyes un poquito? Sí, sí, sí ¿Por qué? Uy, con la chanta de fío Uy, ya están... Ya están un poco con los lloros, ¿no? Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Ya, ¿habrá que llamar a la guapulancia otra vez? Vale, abrimos ¿Estáis, no? ¡Lol! Fuera Fuera Llego a Rampage, ¿eh? No, 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 no Estoy fuera Vale, me salvo Oh, no No, no me salvo O sí, o sí Usted, así te ha salvado Sí, me salvo, sí Me salvo, me salvo ¡Uh! Eh, pues lo siento, pero... No me voy a rendir Me he recuperado Voy exitosamente ahora mismo Ahí está Ahí está Voy para allá, voy para allá Estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Vale, no, no Sí, tengo ulti ¿Tienes ulti? Vale, perfecto Ha gastado el salto, ¿no? Sí Pues ya puedes Ya puedes correr por debajo ¡Uy, Aurora! Vale, me voy a tirar, ¿eh? Porque sé que me quiten la ulti Pero me la quitan con un basiquete bueno Vale, pues, hostia A ver, a ver, a ver A ver qué tal, ¿eh? A ver Nada, aquí en el curro Aquí drogándome un poco Con la drogadición, ¿no? Voy a ver si engancho a este mongolín Yo creo que sí le puedo tirar de los pelos Eh, güey, para allá iba Dekker, ¿eh? Hostia, pues Dekker, tú Como te has salvado Creía que no le daba tiempo tirarla, ¿eh? Porque es súper lenta para tirarla ¿Me enganchas de los pelos? Uy, 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 padre Yo creo que sí Tres, dos, uno Muy buena No, no, pero cada vez que mates a uno Empieza a decirles mierdas En plan Eh, me vais a comer la polla rumano Otra vez que lo mismo Me vais a comer la chorra ¡Eh! Que me pilla No, padre Al final Claro, un buen me vais a comer la chorra Tírate, tírate Y la revientas, ¿eh? Uy, te he visto ahí un poco Que te has acojonado, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Que viene... No me acojono yo por nada, padre Que viene toda la crew Que viene toda la crew Ay, 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 ay Uy, ahora sí que igual Estás un poco moñequete A ver si se ha tirado Uy, si la clavo unes tú Uy, como pega el noca Fuera Me piro, me piro, padre Fuera, 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 fuera Me piro que me enganchan Bien enganchado A ver que alguien... Una persona amable, por favor Que despecie a la izquierda A ver, una persona amable Me piro Ya no puedo más Ya no puedo más Cómo canto, ¿eh? Ángeles Sí, ojo, ojo Ángeles and demons Qué buena Qué buena Muy buena, moñequete ¿Qué pasa? Buah, ahora sí Ya que voy todo cheto, pavo No, pero... Estoy llegando, estoy llegando Los matáis, ¿eh? Vale Voy a mid Vale, pues voy a pusear Esta muerte, ¿eh? O sea, les estamos haciendo Ahora el micro comeback ¿No? Un poquito El... Claro, claro El comeback gallego, ¿no? Cuidado que os lo ha ido ¡Buf! Tira ulti, he tirado Vamos, pues gordo No puedo ayudar, ¿eh? Bueno, voy a tirar ulti Tiro ulti, ¿eh? Buah, chaval No, no, me han hecho un DLC Pero gordo, gordo Tiro ulti ¿Y poah? Hija puta Vale, ahora a ver si defiende derecha Bueno, voy para allá Vale, joder, que esto no lo he llevado Digo, si, si, si Nos están machacando Y creía que íbamos nosotros ganando Pero ya remontaremos, ¿eh? Ya pondremos el ojete bien fino Yo no me rindo Hay donde... Un subrender, ¿no? Como diría aquel Uy, la decker parece que sabe lo que se hace, ¿eh? Nuestra decker Sabe utilizar la Q Hasta ahí puedo leer, ¿eh? Hasta ahí puedo leer Hasta ahí es la información más relevante Que te puedo dar en todo esto Eh... Vale, 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 vale No, 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 no Nada, nada, nada Oh, cuidado, cuidado Ojo, Wister Lo tienes a la derecha Y se te tiran Vente, vente, vente Piro, 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 piro Vale, si te siguen la reventamos, ¿eh? Piro, que al final me ponen bien moñequete Pues voy a actuar ya por armadura, la verdad O sea... O me pongo modo Gredi Nah, voy a seguir modo Gredi, chavales Ojo, ojo, ojo Ah, vale, se ha pirado No, no, Gredi, Gredi Y así es como A lo mejor te haces En palmas ocho veces Pero a lo mejor matas a ocho también Claro, igual los reviento, ¿no? Con mirarlos Estoy llegando, ¿eh? No... No sé yo eso, ¿eh? ¿Qué tal va a salir? ¡Dios! Te han borrado, amigo Claro, te reviento ¡Pava! Muy buena, muy buena Muy buena, madre Dios, los combetes Muy buena, muy buena Vale, vamos a cambiar la variante Me vais a comer la pija Ahí, 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 ahí Ese flamedito bueno Yo voy a ir metiendo cizaña, ¿vale? Yo voy a ir disfrutando la gente Sí, está bien, está bien A ver, lo digo en español Porque sé que no me están entendiendo, ¿no? Jamás lo diría en inglés Yo no soy un flamer de mierda Y joder, a gran puta A ver, que muy hijo de la gran puta Sí que soy, pero... Vale, joder Nada, me tiro la guisimo El problema es que estamos Luchando todo el rato En nuestro lado No puseamos y... Sí No puseamos, pero porque Siempre estamos uno muerto O sea, tampoco... ¡Dios! ¡Uh! ¡Ahí va! Y aún así... Y aún así se ha ido calentito El cabrón estaba con el morado, tío Esperando a... El morado Es que lo de morado Me estoy en la vida Sí Es... Estaba ahí con todo el morado, ¿no? Había salido el curro y estaba bebiendo Uy, Decker Solo un poquito fuera, ¿eh? No, pues nada, eres condenada Ah, pues no, no, no Ojo, la Decker, ¿eh? Súper a... ¡Oh, qué buena, amigo! Cuidado que explota, sí, Juan Pero me ha afectado la... La ulti, pero sí la he... No sé qué raro Ahora, ahora es cuando la tienes que merecer No Vete, 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 vete La ha cagado ¡Guau! Igual lo matáis, ¿eh? Nada, nada, está muerto Claro, te ha cogido el conejo Y te lo ha hecho a Ron, ¿no? Te ha cogido el conejo Y te lo ha hecho a Ron Claro Muchas veces, pues, nos quedamos en lo intrínseco, ¿no? En lo bonito En la masie En la masie En la masie En la masie, claro Hablamos a lo catalá forzado Pero catalá, catalá O catalá... ¿Catalá oriental? ¿O qué catalá? ¿Catalá? ¿Catalá? ¿Qué? ¿Tú haces la paella? ¿Cómo un buen? Pues, eh... Estaba yo el otro día a Ron Petibius Y dije Voy a hacer una paella Que me apetece comer valenciano ¿Y qué le echas tú a la paella? Yo le echo... Zaguego, bacalao ¡MACALAO A LA PAELLA! ¿Pues tú le echas bacalao a la paella? Oye, me voy a tirar de mí Me voy a tirar de mí Vale, voy para allá No sé si lo aguantaréis Pero bueno Vale, no, no, van a tirar Lo tiran seguro 100% ¿Pero tienes ulti? Échale un par de huevazos Joder Entro, entro por la espaldiña Uy, uy Se han saltado Vale, vale, vale Estamos, estamos Entras Yo trinco ego aquí Te trinco ego aquí Te trinco ego aquí Ahí está Ahí está Muérete, puta Muérete, asquerosa Te odio Tiene aquí el tonto Tiene aquí el tonto este Bueno, que coño Sí, claro que tiene más cosas Va para la derecha Va para la derecha El mongolino El mongolino El mongolino Ay, zurmano, zurprimo Zumito piña Superman Zumito piña Zumito piña Zurprimo Bueno, se lo están marcando, eh Mire, mire Es que además Estás matando más que ellos Dile, dile algo al Sparrow Al Sparrow, dile algo Eh Sparrow Sparrow Zumito piña Para ti también, hombre Sparrow Zumito piña Vasito de agua Ponle vasito de agua Prima Es muy diuretica Así me has portado tu coño Prima Esparrow Zumito piña Para ti Esparrow Que me voy a cagar en todos tus muertos Esparrow Esparrow Que me cagan en todos tus muertos Pizados Como diría que él Ay, Esparrow Pero que asquito Ay, Aurora Ay, tu millo Perdón Viene el Hot Witcher Vale, nada, nada Vamos Vale Perdón, bien, perdón Nada, nada No se ha escuchado Ya tú sabes Zumito piña Anda Anda, vete, vete, vete Vete Te enganchan, te enganchan Te trincan un jueves, tronco Que no, que no, que no Padre, padre Me libro Sí, te vas a librar Así liando porros Cuidado, cuidado Cuidado Las prediction Buah, que muerto Que no tengo ulti Las prediction Pero es que me venían Por cada lado La peña que pasa No se alinean ni nada Están todos ahí Las prediction Madre mía Se ha formado la gozadera En un momentito, eh Joder, está aquí la gozadera Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Padre ¿Me reviste? No Dios, chaval Qué daño Madre de mi vida Queda, coño Uy, me han reventado Padre Me han puesto bien muñecazo ¿Han hecho un nace? Pues con Witcher, amigo Aguanta Todo lo que puedas Con Witcher, compañero Ya te puede quedar ulti Que... Es que pueden hasta acabar, eh Teste ¡Oh, qué buenas! ¡Qué coño! No, nada, yo creo que van a terminar Yo creo, eh Estamos muy fuera Bueno, no sé si terminar No, salimos en diez Pero que no me rindo, borracho Que un... Que... Oh, que un amante del yeyo Una persona que abraza el yeyo No se puede rendir Pero nunca, eh Jamás O sea, nunca No puede hacerlo O sea, no está en su ADN Ojo, es algo, primo Uy, Dios mío Tengo ulti Les tiro ulti, primo Tirales ulti, yeyo Les tiro ulti Es en plan Voy a palmar, ¿no? Sí Es un poquito Lo que quieres decir Que me dejes en paz Que me dejes en paz Porque tú has visto películas, ¿no? Siempre Pero películas o películas Películas Yo he visto Muchas películas Vale Hay que guardear aquí Un poquito la movida ¿Tú estás guardeando? Sí Bastante, de hecho Sí Como diría aquel, ¿no? Aquel que diu, ¿no? Yo, yo diría Duu guardeo Duu guardeo Ojo, ojo Se está liando aquí el Howie Lo está liando La gofalera Otra vez que se ha contado Se acaba de hacer el verde El Howie ¿El verde? ¿O el verde que te quiero verde? El verde que te quiero verde El verde color esperanza O el marido Vale Hostia, vienen todos a la jungla No te metas, no te metas Hay guardianes Como si no fueran a proteger Como no, ya no me matan Como si fueran putos muros de piedra Ah, hay guardianes Ah, hay guardianes Hay guardianes Que diría uno de Murcia, ¿no? Ah, pijo, hacho Hay guardianes Uy, se lía ahí a la izquierda, ¿no? Igual te ponen ternasquilla, amigo Es para allá, padre Vale, la tier 1 está fuera La suya Estoy llegando también Bueno, oye Pasito a pasito, ¿no? No hemos tirado una tier 2 Nosotros sin inhibidor Pues poco a poco, joder Tampoco hay que ser ambicioso en esta vida Hostia Sí, han hecho un buen boquete, ¿eh? Le han hecho un orificio anal ahí a nuestra línea de mí Es muy tocho Muy tocho Pero que ya ha puesto un war borracha Que para qué sigues Uy, de verdad Mira hasta, mira hasta que muerta está Uy, no Las ha chantado Ah, no Que había un war Las ha chantado Con esa cara de feo que tiene Feo, que eres feo Feo Y gordo Que está gordo Gordo Mírase la papada Que la tiene como la bolsa Nada ahí Ojo, la engancháis Un martes Estoy, eh Estoy aquí enganchando la ¿Seguro? ¿Te puedes? Oh, ¿qué haces? A ver, que tiene algo, no Estoy fuera Estoy fuera Demasiado daño Nada, ya está Esto es GG, ¿eh? Sí, sí ¿Tienes ulti? No Ah, sí, sí Ahora se la tiro No te preocupes Corre, corre Monte arriba Uy, que muerto estás Uy, te has quedado Todo cernasco ¿Tienes alto? ¿Tienes alto, Yello? Sí, te he concedido Padre Oh, que buena Juanro Uy, igual te estaban esperando Claro A ver, a ver Se conoce que Se conoce que había Mucha piedra Claro, si es que Muchas veces Se conoce que los polígonos Uy, pues sí Van a terminar Sí, hijos de puta Seréis fillos de puta Y todo por culpa tuya Además, eh Sí, sí, todo No, no por la de Que no lo busco Ni por el carry No, no, jamás Jamás, jamás Jamás O sea, eso No, no, no Vamos No, no, no Eso no No había problema Bueno, oye, pues chavales No me digáis que no habéis aprendido nada Porque en realidad No habéis aprendido nada Así que jodís decírmelo GGVP GGVP Joder, qué guapa ha estado Chavales Está guapísima Lo habéis disfrutado Lo habéis disfrutado Bien padrazo Oye, yo si no te importa Les voy a bloquear Para no jugar más con ellos Sí, el coreback Estaba un poquito llorón La verdad Decker ha jugado bastante bien Luego Sparrow También se anima un poco Con el lloreo Y ha acabado los ocho La bicha A ver, se conoce que Y el Greystone este Era muy maricón Se iba nada más que tirando Pedos por la greta Es verdad Oye, pero no es bueno Que haces por la greta Ojo, ojo Con eso la madre Pues nada, chavales Yo qué sé Pues id a cagar O a hacer lo que queráis A ver, es una parte rápida Eso también se agradece, ¿no? Sí, yo creo que sí Podéis ir Yo os bendigo Para que vayáis a echar Un ternasquillo al baño Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Que ya sé yo que no Pero bueno, ojo Que yo lo espero igualmente Que no hay problema Y nos vemos en la siguiente, ¿no? Así es, chavales Así que nada Nos vemos en la siguiente partida Venga A like Bueno, qué coño No le deis a like Es una mierda de partida Dale Venga, si llegamos a los 100 dislikes ¿No te imaginas? Rompe tibias o será Pillo el IP O hackeo el sistema Y os pendo el pecho, ¿eh? Qué maravilla, Juanru Qué de cosas sabes hacer Uy, pobre Así que nada, chavales Venga Hasta la próxima Que yo me piro ya No, por ejemplo